Creí que eras río y eras lava Creí que eras vino y eras agua Agua que me dio de beber Hoy me ahoga y sin quererme Resbalo y me callo de morros contra tus zapatos Creí que eras risa y eras drama Creí que eras chispa y eras llama Cuando empezamos a arder Justo se puso a llover y la lluvia me borra la huella de tu pintalabos Existe un faro que ilumina Ni el mar que hay entre los dos Ni un barco en cada orilla Sin velas ni motor Y entre los dos se pelean las olas con las mariposas Que un día decidieron huir De nuestras tripas para volar Mariposas que no volverán Creí que eras truco y eras magia Creí que eras lista y eras sabia Dos aviones con vértigo Aterrizando sin éxito Dentro de una taza de café Existe un faro que ilumina Ni el mar que hay entre los dos Ni un barco en cada orilla Sin velas ni motor Y entre los dos se pelean las olas Con las mariposas Que un día decidieron huir De nuestras tripas para volar Mariposas que no volverán Existe un faro que ilumina Ni el mar que hay entre los dos Y un barco en cada orilla Sin velas ni motor Existe un faro que ilumina Ni el mar que hay entre los dos Ni un barco en cada orilla Sin velas ni motor Y entre los dos se pelean las olas Con las mariposas Que un día decidieron huir De nuestras tripas para volar Mariposas que no volverán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!